Voy a saludar a Hernando Ceballos, ex ministro de salud, precisamente para que escuchara sus opiniones sobre esta emergencia sanitaria del dengue. Los casos continúan en aumento, la situación parece bastante grave, ¿no?, en la región Piura y en la región Lambayeque. ¿Cómo está, estimado ministro? Joel Quezal, le saluda. Bienvenido a la multibetraforma de Sol TV. Muy buenas tardes, Joel, y a los amigos de Sol TV. Siempre un gusto comunicarnos con ustedes, a tus órdenes, Joel. Efectivamente, ahí la ministra dice que, bueno, ella ha encontrado prácticamente el ministerio en revinas, ¿no? No hay hospitales de campaña, no había una política de prevención para el dengue, responsabiliza. También dice que ya le dio presupuestos a los gobiernos regionales, que ya está la pelota en ellos, ¿no? ¿Cómo usted analiza esta situación del dengue en el país? Primero, es importante señalar, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del ministerio de salud, que es el ente responsable de la salud de todo el país, por lo menos el que tiene que dirigir y orientar las acciones de salud como ente rector. Está claro que los problemas en el sector salud no empiezan ahora, son problemas crónicos que tienen varias décadas. En el marco de esta situación, de tener un sector salud desfinanciado, con establecimientos en pésimas condiciones, también tuvimos que enfrentar el COVID-19, ustedes recordarán, y también logramos detener la tercera ola, gracias a una importantísima movilización de los trabajadores del sector salud, se decidió invertir económicamente en oxígeno, en vacunas, y logramos una vacunación masiva. Ahora, la situación del sector salud de precariedad no ha cambiado, seguimos sin aprender luego de la pandemia del COVID, y esto incluye a la ministra, porque lo que no podemos hacer es, bueno, tenemos más de 120 mil casos, tenemos más de 170 fallecidos, y resulta que la culpa siempre la tienen los gobiernos regionales, o como yo encontré el Ministerio de Salud. La verdad es que eso es una barbaridad. Creo porque, en primer lugar, el dengue era absolutamente previsible, debimos tomar medidas, debimos fumidar en ese momento, debimos disponer un conjunto de brigadas para que vayan casa por casa, un trabajo sobre la comunidad para que participe y colabore, preparar lo poco que tenemos en nuestros establecimientos de salud para focalizar la atención de los pacientes con dengue, seamos claros, la cantidad de pacientes que tenemos con dengue es mucho menor que la que tuvimos con el COVID-19, pero a pesar de eso, vemos que hay deficiencias y que recién ahora la ministra habla, vamos a habilitar 150 camas, hace dos días que recién se habilita la vida en ITE en el caso de Piura, cuando tenemos 59 personas fallecidas, 37 mil casos, y la ministra alegremente hace dos semanas va a sacarse la foto, lo cual ha sido muy irritante para la región, por eso ha sido declarada persona no grata, y además dice, bueno, no se preocupen que en dos semanas esto ya desaparece. ¿Y qué le vamos a decir a los familiares de la gente que se ha muerto ahora por el dengue, a los 881 pacientes que tenemos hospitalizados ahora en la región Piura, hospitalizados de la peor manera porque no tiene Piura una infraestructura, qué le vamos a decir a Piura que se ha postergado el inicio de su hospital de alta complejidad por un capricho de la ministra? Entonces, me parece a mí que la ministra se sostiene en el cargo, y lo digo con toda sinceridad, por una decisión política del gobierno, no hay otra razón, ¿no? Errores como este de no prevenir, de no disponer los recursos, de no actuar rápidamente, nos está costando miles de casos de dengue y también nos ha costado más de 170 fallecidos. Entonces, creo que hay una responsabilidad clarísima por parte de las autoridades del nivel central, la están sosteniendo políticamente, no hay otra razón para no querer reconocer que se siguen equivocando en la gestión y en la falta de eficiencia. Lo mismo pasó en el fenómeno del niño, con las lluvias, ¿no? Eso es parte de la irresponsabilidad en el sector salud, que no es de ahora, no es de ahora, que venimos con varios ministros que cometieron errores, eso es cierto, pero no disculpa la ineficiencia de la actual gestión en el Ministerio de Salud. Efectivamente. Es un control franquense por toda claridad. Efectivamente, clarísimo, ha quedado clarísimo, estimado el ministro de Salud de Hernando Ceballos, permítame, por favor, le pido mil disculpas, no hemos tenido un enlace en vivo sobre estos oleajes salnómanos que están en las costas del país, permítame ir a la pausa, pero le dejo la siguiente interrogante. En el Congreso están buscando ya la interpelación a la ministra, usted ha sido excongresista, se debe interpelar a la ministra, generaría inestabilidad al ministerio en medio de esta pandemia, deberían censurarla. Estamos en vivo con el ex ministro de Salud, Hernando Ceballos, excongresista de la República también, por la región Piura, y antes de que nos hagan la pausa le preguntaba. El Congreso, bueno, está haciendo esfuerzos para interpelar a Rosa Gutiérrez, actual titular de Salud. Ella prometió en 15 días solucionar el tema del dengue, lo dijo en vivo en Sol TV, estuvimos hablando con ella en vivo, en el Congreso aquí en Lima, y bueno, no ha sido así, pues los casos se han desbordado, la situación está complicada. Le quería consultar, bien interpelada, algunos piensan que debe ser removida del cargo. ¿Qué piensa su experiencia política, Hernando Ceballos? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de gestión, la ministra anuncia hace ya más de dos semanas, que el dengue en dos semanas estaba totalmente controlado. Una funcionaria a nivel de la ministra no puede señalar eso, no lo puede decir, porque eso no solamente es una falta de criterio técnico, sino además es un anuncio de bajar los brazos, ¿no? Es como decir, ya tenemos todo resuelto, no se preocupen, en tal cantidad de días esto desaparece. Y resulta que no ha sido así. Entonces, este es un error técnico que nos ha costado, falta de dinamismo del Ministerio de Salud, la ausencia de tomar decisiones rápidas, y eso tiene un costo político y un costo sanitario, porque son miles de casos más, más muertos. Entonces, hay una responsabilidad política que la ministra debe resolver y responder. Ahora, el Poder Ejecutivo debió hacer un cambio en el Ministerio de Salud, y de hecho, no solo de la ministra, sino de algo que venimos reclamando desde la época, incluso del expresidente Castillo. Necesitamos una profunda reforma en el sector salud. Es decir, no es que sacamos a la ministra, que dígase de paso, que ha hecho todos los meses para dejar la cartera, sino necesitamos reformar en serio el sector salud. Esto quiere decir cambios de estrategia para fortalecer la atención primaria de salud, el primer nivel, darle los presupuestos necesarios, avanzar hacia un sistema unificado, descentralizado en el sector salud. Es decir, una serie de medidas que necesitan decisión política y no se están tomando. Entonces, eso sería muy bueno que este gobierno ilegítimo, porque la verdad que cada vez es más ilegítimo, porque se aleja incluso de los problemas cotidianos de la ciudadanía, de la señora Dina Boluarte. El Congreso, ojalá, tome una decisión, ya debería haberla tomado hace tiempo, pero me parece que están evaluando, más que en resultados de políticas de salud, de qué es lo que les conviene. ¿Usted cree que hay un pacto entre algunas bancadas de derecha con el gobierno? Y, bueno, queda claro entonces que para usted la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debe ser censurada. Usted la avise cambiado. A mí me parece que, además de que debe irse la ministra, lo que debemos hacer es iniciar una reforma en el sector salud, porque la salida de la ministra no nos asegura nada tampoco. Me parece que hay un grado en eficiencia clarísimo en el Ministerio de Salud, pero necesitamos ver más allá, que es el cambio de ministra, ¿no? Creo que el Congreso debería iniciar, hay proyectos de ley, iniciar una verdadera reforma en el sector salud, sentarse con el Ejecutivo y conversar en serio que tenemos la salud muy alejada de la gente, que está kilómetros y kilómetros de que pueda ser un derecho la salud para el ciudadano peruano, ¿no? ¿Qué debe hacer ahora con el COVID, estimado ministro de Salud? ¿Con el COVID hay que terminar? Perdón, con el dengue, con el dengue. Ah, bueno, con el dengue, pues hay que... Lo que no se hizo antes hay que hacerlo ahora, ¿no? Es decir, necesitamos, sin ninguna duda, campañas masivas de fumigación, necesitamos ir casa por casa, comprometer a la ciudadanía de otra manera, necesitamos mejorar rápidamente los establecimientos que traten a los pacientes con dengue, no puede ser que estén en la calle sentados, hay que focalizar la atención, desplazar contingentes importantes de recursos humanos y equipos a las regiones que más lo necesitan, pero si el ministerio actúa como un paquidermo con la lentitud que nos tiene acostumbrados, porque este tema no es de ahora, pues las cosas se le van a complicar en estas regiones, más allá de que cambie el clima, ¿no? Ahora, permítame decir del Congreso, no solamente debería actuar en el tema de salud, pero la verdad que la actitud del Congreso, incluso con las vulneraciones a los derechos humanos, que no quiso ni siquiera interpelar a los ministros responsables de las áreas cuando habían más de 70 personas muertas, muestra que hay un pacto, efectivamente, con el gobierno, y esto le quita un nivel de responsabilidad, de seriedad al Congreso frente a la ciudadanía, que es una cosa lamentable, y que justifica la falta de aceptación que tiene este Congreso en nuestro país, cosa que no nos alegra a ninguno de los ciudadanos que queremos que este país salga adelante y que haya menos sufrimiento como el que vemos ahora. De todas maneras, bueno, hablábamos en la pausa, usted ha sido excongresista de la República, nosotros lo hemos entrevistado muchas veces en Pasos Perdidos del Congreso, bueno, ya dejando el tema de salud, que está clarísimo, mejorar las políticas en torno al dengue y, bueno, el cambio de ministra, que parece debería ser el derrotero, pero, bueno, en el Congreso, en este Congreso, todo podría pasar, y los acuerdos bajo la mesa. ¿Cómo ha analizado usted, o cómo ha tomado, estimado excongresista también, Hernando Ceballos, el caso Muchazuelos, diversos congresistas involucrados, el cartello, el último, en la bancada del bloque magistral, ingresó con Perú Libre, pero en el norte, hemos tenido en Tumbes ahí, la fujimorista María Cordero John Tyne, en Piura, involucrada también ahí la congresista Heidi Juárez, de APP, en Chiclayo, Grimanesa Cuña, de la Mayeque, de APP, en La Libertad, la señora Magali Ruiz, de Alianza para el Progreso, en Loreto, Rocío Torres, en fin, un rosario de congresistas acusados de Muchazuelos. ¿Este congreso es el peor de todos? ¿El que usted estuvo era el peor? ¿Cuál es el peor? Mire, lo que me preocupa no es que cada vez estamos peor, cuando recuerdo cuando se cerró el congreso, que nos sentamos en el hemiciclo en el suelo pidiendo que se cierre el congreso, pensábamos que era el peor congreso que había en la historia, ¿no? Pero resulta que no fue así. El tema no es que vayamos cerrando congresos cada vez que vemos ineficiencia y que hay congresistas que actúan de manera vergonzosa, ¿no? En la región Piura no solo tenemos ese caso, tenemos un congresista que ha sido presidente de la Comisión de Reconstrucción, que se nos cae a pedazos de la región, que se han gastado millones, me estoy refiriendo al congresista Revilla, pero que sin embargo no han hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es que necesitamos efectivamente una reforma del Estado que incluye los procesos electorales. La gente tiene derecho a elegir bien a que existan partidos políticos verdaderamente representativos, serios, no vientres de alquiler, la posibilidad de que la gente pueda fiscalizar a los elegidos y revocarlos en su mandato. Es una vergüenza, somos un país con cinco presidentes presos, uno que se ha suicidado, y esto pues no nos merecemos como país, así que hay que producir una reforma para que el menú que tenga que elegir la gente sea mucho mejor y podamos tener realmente representantes que nos hagan sentir bien, no que nos avergüencen, ¿no? Así que yo creo que este Congreso es parte de esta crisis política, electoral que tenemos en el país hace muchos años y que cada vez da productos peores como este Congreso, ¿no? Lleno de peseteros, ¿no? Y además hacen quedar mal a los pocos que son honestos, que quieren trabajar, así es, ¿no? Porque la gente no solo en todo el Congreso, ¿no? Pero hay, ¿qué debería pasar con estas personas, estos malos congresistas? ¿Deben ser suspendidos o usted diría, o sería, o deben ser desaforados en el Parlamento? Mire, Joel, yo le diría algo que no va a pasar, ¿no? Porque no, difícilmente este Congreso, ya lo hemos visto, este, tome una actitud, digamos, mayoritariamente, este, por lo que es lo justo, lo lógico, lo que hemos visto es cómo se toman decisiones para designar a gente cuestionada en cargos claves, ¿no? Por supuesto que deberían irse, deberían irse, es una vergüenza que un congresista que gana bastante más que lo que gana un ciudadano común, pues tenga que estarle cobrando de manera ilegal cupos a sus propios trabajadores. Es vergonzoso, imagínense qué pueden hacer cuando tengan que discutir leyes donde se necesita firmeza y evitar que sean coimeados. Yo no me quiero imaginar, pero esto le da una sensación de muy poca seguridad a la gente de que se legisla con transparencia. Por eso deben irse a sus casas, sin ninguna duda, pero no va a pasar esto. Esto no va a pasar por lo que necesitamos que todo el Congreso se vaya y que la gente tenga la oportunidad de renovar otro Congreso y ojalá con nuevas reglas de juego para evitar que esta decadencia que va en incremento de nuestras representaciones deje de transitar por eso y que tengamos un cambio en el país. Efectivamente, ¿no? Bueno, y ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, modificando el tema de la no reelección de congresistas que sí se reelejan los parlamentarios volvería a mejorar el asunto o es que ya el tema es otra cosa? Porque en el Congreso se dice, no, esto es parte de la inexperiencia política de los nuevos congresistas. Bueno, una cosa es tener inexperiencia en política y otra cosa es tener inexperiencia en irregularidades, ¿no? El que está metido en irregularidades va a seguir siendo en esto aunque lo reelija. La reelección de alguna manera permite efectivamente que la experiencia de gente que va realmente a legislar a representar a fiscalizar pues lo haga de una mejor manera. Yo no estoy en contra de la reelección de los congresistas. Lo que estoy en contra es que se elija representante bajo cualquier circunstancia que no haya un filtro para que la mejor gente llegue al Congreso y también que puedan ser revocados que la gente pueda tener un control sobre sus representados. Eso sí tiene que cambiar y para eso necesitamos otro tipo de partidos políticos que sean fiscalizados de manera correcta que sean sancionados cuando incurren en financiamientos ilegales que dejen de haber clientes de alquiler como en fin una reforma política electoral seria que necesitamos en el país. Efectivamente. Muchísimas gracias el ministro de salud Hernando Ceballos estuvo con nosotros en la multiberta forma de Sol TV vamos a estar siempre convocando estimados ministros muchas gracias y muy buenas tardes. gracias a ustedes muy amables muy buenas tardes. Hernando Ceballos estuvo con nosotros bueno analizando el tema bueno la situación del Congreso estos congresistas acusados de muchas sueldas pero también lo preocupante que el norte ahora está atravesando que es el tema del dengue.